Y con esto hubiera terminado el concierto, pero siempre nos dicen lo mismo. Bueno, es una copina que cuando estuvimos aquí hace dos años creo que tocamos también, pero la ponemos casi siempre. Es una pieza que tenemos mucho cariño a la música de esta también, es una canción que es tratada de ser de Sosa, se llama Alfoncina y demás, y habla de la poetisa Alfoncina Stotty, que cumplió la manera que murió, y todavía hay que dar libros, y es muy triste, de manera adaptada a los conciertos. Gracias. 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 Gracias.